Es el primer abrazo. Mads Nissen, fotógrafo originario de Copenhague, Dinamarca, ganó por segunda ocasión el premio a la foto del año del World Press Photo. En esta imagen, tomada el 5 de agosto en Sao Paulo, Brasil, Rosa Lucía Lunardi, de 85 años, recibe un abrazo de la enfermera Adriana Silva da Costa Sousa en el asilo Viva Bem. La pandemia no permitía el contacto físico, por lo que se realizó el evento La Cortina de Abrazos, para que, a través del plástico, los adultos mayores pudieran abrazar de nuevo. Fue el primero que recibió Rosa en cinco meses. La fotografía ganó también el primer lugar en Noticias Generales. Después de esta imagen de Joshua Irwandi, el costo humano del COVID-19. En un hospital de Indonesia, un cuerpo de una víctima, sospechosa de coronavirus, envuelta en plástico amarillo para desechos infecciosos, esperando la bolsa para el cadáver. El único mexicano nominado fue Iván Macías. Quedó en segundo lugar en la categoría de retrato por su imagen de una trabajadora de la salud en la Ciudad de México, con las marcas en su rostro del equipo de protección para atender a pacientes de COVID-19. En la categoría de medio ambiente, Ralph Pace captó a un león marino nadando hacia un cubrebocas desechado en el sitio de buceo Breakwater en Monterrey, California. Milenio Noticias Milenio Noticias Milenio Noticias Milenio Noticias Milenio Noticias Gracias.